La idea en este año tan especial por el tema de la pandemia, todos los años festejamos un mes de los derechos, pero este año puntualmente decidimos hacer intervenciones que sean más acotadas para no aglomerar niños, niñas y adolescentes. Y por ese motivo, a nivel nacional, esta es una intervención que se está haciendo en todo el país, de intervenir las letras corpóreas de las localidades de los 19 departamentos con manitos que hacen referencia a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, significando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahí está. Bueno, hoy participaron clubes de niños de aquí, CAIF y demás, digamos, todos los centros de INAHU de la ciudad que participaron. Sí, de la ciudad de Libertad, puntualmente participaron los cuatro centros que hay de INAHU, CAIF, Club de Niños, CAPI. O sea, la idea era poder juntar poquitos representantes de cada centro, cuidando, bueno, las medidas sanitarias correspondientes y poder intervenir las letras para que el mensaje pueda llegar a gente que pasa, que lo pueda ver, que sea un mensaje que tenga impacto, pero bueno, no aglomerando población. Ahí está. ¿Se tiene conciencia de los derechos del niño? ¿Es un tema que hay que trabajar? ¿Cómo calificás esa, no, conciencia de la población sobre el tema? Sí, yo creo que se tiene conciencia sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay un camino que hay que seguir recorriendo, pero hay mucho realizado porque se hacen actividades, siempre se hacen talleres que hacen referencia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El año pasado se hicieron muchas movidas por el tema, se cumplió 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y cuando el departamento se mueve, cuando hay iniciativas, cuando hay actividades, eso genera impacto y hace que la población, tanto de los niños como de los adultos, también se concientice sobre los derechos de esa población. Ahí está. Sergio, bueno, siempre apoyando. Hemos estado en nuestras instancias aquí en las letras, que bueno, desde que se instalaron, sirven también para dar estos mensajes, ¿no? Pasó en el mes de la diversidad, ahora también con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí, primero que nada agradecer a las instituciones que participaron, al INAU. Nosotros estamos a la orden con este lugar, este lugar que tanto nos identifica, que en poco tiempo que están instaladas, yo creo que se convirtió como en una referencia para libertad. Y así como tú decís, con otras actividades como el Medio de la Diversidad, tenemos esta de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que todo lo que pueda hacer para ayudar, para complementar esos derechos que tienen las personas más vulnerables, que en este caso son los niños, las niñas, los adolescentes, nosotros estamos para ayudar, para colaborar y para que la gente también se concientice y todo aquel que pase por acá vea y que hay gente trabajando por los derechos de todos. Que eso es lo fundamental y lo que el municipio de Libertad y la comunidad de Libertad siempre quieren, ¿no? Ahí está. Bueno, en el tema de eso de derechos del niño, además, ¿no? En esta pandemia ha habido mucha afectación, ¿no? A quizás niños, niñas, adolescentes que hayan estado con cierta vulnerabilidad y que lo hayan padecido en esta pandemia. Y creo que la pandemia en relación a derechos, que nos tocó como a todos, ¿no? O sea, no sé si la vulneración de los derechos, pero sí el poder hacer uso de esos derechos de manera diferente, ¿no? El derecho a la recreación, el derecho a la educación, se vieron como modificados y con alteraciones, que no quiere decir que hayan sido vulnerados, pero que sí han tenido modificaciones y todos hemos tenido que adaptarnos, desde los niños hasta los adultos, a vivir los derechos como desde un lugar más cuidado, con, bueno, el tema de la educación, más espaciado, pero sí que se han modificado, han tenido una modificación.